Aflojale al vino de misa, Gato. ¿Ya tomaste una botella? La media botella que quedaba, te permití. Vos te abusás, abrís otra. Lo necesito para mañana. Sí, pero me hace como mejor persona. No sé si es lo... ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Ah, mentira. Sí. ¿Otra vez? Otra vez, te gané. Otra vez. Debe ser el vino este que debe estar mal estado y me hace perder y estar desconcentrado. Excusas. Dale, habla. ¿Cómo habla? Me dijiste que no íbamos a apostar nada. Me dijiste que eras obispo y los obispos no juegan, no apuestan. No, no aposté, pero perdiste tres partidos a Lilo, Gato. Ya está. Me aburrí. Jugá. Hablá. Bueno, vine porque tenía frío en la pensión y te extrañaba y quería verte compartir. Y... Bueno, la vi de Esperanza. Tenías razón. Estaba por ahí. No, no, pará, pará, no. Pero fue hace como una hora y media. Eso, la vi ahí. Ahora debe estar en el quinto sueño, qué sé yo. ¿Por el tercer té? No, no, no. Sí, puede ser. Bueno, no, me voy a... No, no, pero estaba Genoveva por ahí dando vueltas. Pero necesito hablar con ella. Bueno, no, no, pero estaba ahí. Ya debe estar durmiendo, no sé. Sí, no sé. Yo sí sé. ¿Sabés qué sé? Que tendrías que haber saltado a la tapia y quedarte del otro lado y no haber vuelto. Eso sé. Sé que no tendría que haberte dejado tomar ese... poquito de vino que quedaba de misa. Porque, mirá, te abriste otra botella. Eso también lo sé. Y, ¿sabés qué? Sé que tendrías que haberme dicho lo de Esperanza antes. Pero siempre hacés lo mismo. Nunca decís las cosas, nunca hacés las cosas cuando las tenés que hacer. Bueno, mirá quién habla. Vos también te la pasás haciendo cosas que no hacés. O que no terminás haciendo porque no las querés hacer. ¿Qué me venís a hablar? ¿Eh? Esperanza, no te lo dije por qué. Esperanza... No... No te quiere ver ni en figurita. ¿Eh? Y me parece muy bien. Porque si no te vas a sacar ese cuellito, déjala en paz. No seas caprichoso como siempre. La hacés sufrir a la pobre pira. Buen día. Buen día. Parece que dormiste peor que yo. Sí. Me quedé anoche... Escuchando unas músicas. Me desvelé. Gracias por ir el otro día al reality. De verdad, me hizo bien. No era un gran día para mí y haber salido y que haya un amigo diciéndome felicitaciones. Me dijiste cosas muy exageradas, pero me encantó que estés. No. Todo lo que dije lo sentí. Eh, ¿sabés qué encontré en el PH esto? Creo que es tuyo. ¿Sí? Sí, estuve yendo a ordenar ahí y estaba tirado en el piso. No sé si el viento lo tiró o qué. ¿Estás bien? Sí, sí. Pasa que es... Es... Menos mal que lo contrasté. Me moría si lo perdía. No, sí estoy bien. Pasa que me trae muchos recuerdos. Bueno. No sé si... Perdón. No te quería hacer sentir mal, la verdad. No, no. Está bien. Gracias. Bueno. Yo me voy a ver que seguramente Tomás necesite algo de mí. Así que... Que tengas buen día. Hasta bien. Te quería regalar algo para la casa porque viste que cuando te mudas a una casa nueva hay que regalar algo, traes suerte. Espero te guste. Sí, me encantan los llamadores de ángeles. ¿Cómo sabes? Permiso. Buen día. Buen día. ¿Me estabas buscando anoche? Yo? No. No, no sé. ¿Por qué decís? ¿Un angelito me dijo que me estaba buscando? Un angelito. ¿Qué es? ¿Un obispo que no cree en ángeles? Qué raro. No, claro. Por supuesto que creo en ángeles. Lo que no creo es que los ángeles conduzcan un programa de chimentos. No, me agarro. No me lo dijo ningún angelito. Lo escuché hablando con el gato anoche en el patio. Sí, sí. Bueno, no me... ¿Qué se va a enojar conmigo? No se enoje porque no es que... A propósito escuché. Justo pasaba por ahí. No, sí. Yo ya te he acostumbrado igual que justo pases por ahí a escuchar las conversaciones. No, de verdad. Yo tampoco podía dormir igual que usted. ¿Por qué trajiste el llamador de ángeles que te regalé? No, no lo traje. Me lo dio Nico. Lo encontró tirado en el pH y menos mal que me lo dio. Me muero si lo perdía. Cada vez que lo escucho me trae muy lindos recuerdos. Sí, te estaba buscando para hablar con vos, Esperanza. Pero bueno, no te encontré. ¿Acá me tiene? Sí, claro. Sí, ya sé. Te tengo acá delante mío y voy a aprovechar para decirte lo que te quería decir anoche. Quería pedirte disculpas porque me doy cuenta que últimamente te trato mal. Te hablo mal y no corresponde y no sé por qué lo hago porque me parece que es porque no sé cómo manejar todo lo que está pasando. Es eso. ¿Me perdonás? Sí, claro. Lo perdono por todas las veces que usted me perdona a mí. Bueno, gracias. En serio. Me pone contento que podamos volver a ser... ¿Amigos? Amigos, claro, sí. Me pone contento. Sí, a mí me gusta tenerlo cerca también. De hecho, si no fuera obispo y yo no fuera novicia... ¿Qué? Me abrazaría muy fuerte. Y es peor. No se enteró. No pasa nada. ¿Qué... ¿Qué te pasa? ¿Que te brillan los ojos? Pude hablar con Tomás. Ah. Por eso te brillan así. Porque pudiste hablar con Tomás. Gracias por escucharme, hermano. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Hice bien. Hice bien. Hice bien. Está muy bien. Está muy bien que le hayas pedido perdón a Esperanza. Además, te hizo cambiar esa cara de cu... cura que tenías. No iba a decir culo. Dije cura. Bueno. Bueno. Hace bien amigarse con la gente que uno quiere. Pero me parece que te estás metiendo en un lío. Vos no estás contenta porque volvés a la fundación. Igual vos estás contento porque volvés a tener a Esperanza cerca. Y es lo que te gusta, tenerla ahí. Un perrito que esté cerquita. Bueno, ¿algo más? No, pero la verdad... No, no. La quiero como una amiga. Es una persona valiosa. Es importante. Es importante. Para mí, Esperanza se ha transformado en una bomba que tenés en la cabeza que te hace tic-tac, tic-tac y está a punto de explotar. Lo único que está a punto de explotar es la fundación. No seas mala. Buenas espanto de bebés. Hola. ¿Todo bien? Chau, Sheila. Chau. ¿Te vas? Sí. Justo estás. No, bueno, sí. Pero me habías dicho que no se quedaba... No, trabajo un montón. La verdad, mañana te va a doler la espalda. Bueno, bien. Anda, anda en serio. Es divina. He comprendido. No paro, no paro. Chau, parso. Bip-pop. Todos los chupetes. Obispo, obispo. Obispo, obispo. ¿Y cómo va con el trabajo? ¿Mucho? Sí, más o menos. No, ya está. Más o menos. Faltaba terminar ahí la pina. Puse todo ahí como para que no haya mucho lío en... Perfecto, perfecto. ¿Usted que vino en calidad de capataz? A ver si estoy trabajando. No, no, no. Vine porque quería ver cómo estaba todo. En realidad soy parte de la fundación también, no me digas así. Obvio. Y quería decirte que... Quería que supieras, ¿no? No te iba a aceptar la renuncia. Nunca lo pensé. Y yo no iba a renunciar honestamente. Me di cuenta, sí. Cuando lo hice fue impulsiva, pero... Sí, bueno. No, no, no quería hacerlo de verdad. Soy un poco cabezadura. No iba a dar el brazo a torcer tan fácil. Te conozco, te conozco mucho. Sí. Claro, sí. Te conozco hace mucho tiempo. Ya sé cómo sos. No hace mucho que estamos juntos. ¿Juntos cómo? Juntos como equipo. Sabés a lo que me refiero. Esperanza, ¿la escuchás? Sí. Sí, estaba... No, perdón. Me quedé pensando que... Vivimos muchas cosas juntos. Sí, sí, son muchas cosas. No paro de pensar en vos. Sí, me pasa lo mismo. No paro de pensar en vos. ¿Te cuento lo que siento? Sí, me encantaría. Siento que no te puedo arrancar de mi cuerpo y de mi alma. ¿Te deseo más que nada en mi vida? Estás adentro mío. Te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. Te quiero tanto, tanto, tanto que... que te amo. Bueno, ¿está bien? Sí. ¿Ahora se colgó usted? Sí. Sí, 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 me colgué. Porque tengo que volver a la sacristía. Bueno, no estamos... ¿Cómo, ya? Sí, porque... ¿Qué hiciste de médico hizo? No, de cura. De cura que quiere controlar y esté todo bien. Me voy. Chau. 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 ¿Padre? Sí. ¿Qué desee? Quédese un ratito más, por favor. No, mejor me voy a la sacristía. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Me tiene miedo? A la nostalgia, sí. A la nostalgia le tengo miedo. A los recuerdos... Sí. Yo sé que usted no quiere hablar. Y que prefiere evitarme, pero... yo necesito que hablemos. No sé, me cuesta... entender que prefieras... que yo me olvide de lo que pasó, porque pasó de todo entre nosotros. Igual lo entiendo, está bien. Lo entiendo, no puede. Igual, más allá de todo, me levanté contenta porque... se pensaba que por lo menos... en la Fundación comparto algo con usted. No me alcanza eso, ¿no? No. A mí no. A mí no porque todo el tiempo... todo el tiempo pienso que estuvimos a esto... de que entre nosotros... te lo pido, por favor. No sigue. Yo lo extraño. Esperanza... vos sos... muy buena mujer. Sos la mejor mujer que conocí... en toda mi vida, ¿sabés? Y... no te puedo pedir nada, no puedo... pretender nada. Porque ya te saqué demasiado. Ya te saqué mucho. Toczón.